Un gobierno sin compromisos que luego se deban pagar con puestos públicos, la coalición política con otros poderes como el legislativo y la reorientación a programas sociales de cuatro mil millones de pesos que hoy se gastan en viáticos, celulares y salarios de la alta burocracia propuso el candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco en la Plaza de Armas de Guadalajara. Alfaro atribuyó al PRI una guerra sucia en su contra. Diciendo que era el nombre de TV Azteca una encuesta en la que cuando tú elegías la opción de Enrique Alfaro te mandaban a otra grabación en donde decían que yo era casi casi como el demonio. Entonces este tipo de ejercicios cuestan mucho dinero, muchísimos millones y se hizo también un ejercicio de mensajes de texto. ¡Gracias!